¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la Villa de Papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero a mi felicidad! Ahí van a encontrar mi casa donde estamos en este momento. Van a encontrar también un pedazo del Polo Norte que me he traído. Para que vean el hielo, para que vean todas esas cosas especiales que hay allá. Van a conocer la fábrica de panetones. Van a conocer la fábrica de los dulces. Van a conocer muchas otras cosas muy simpáticas. Les recuerdo que vamos a estar hasta el día 30. Nos vamos a quedar especialmente. En Nochebuena yo salgo a repartir los regalos. Regreso para estar con ustedes. Porque la verdad, acá se come muy bien. Y me encanta pasar días con ustedes, gente que quiero tanto. Directamente desde el Cono Norte, a Plaza Norte, del Polo Norte. Me salió en verso. Los espero. Espero que estén aquí, que vengan a visitarme. Para tomarnos muchas fotos y compartirlos. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. También pueden visitar la casa de Papá Noel que en realidad es una mansión porque es inmensa y pueden tomarse una foto con él, interactuar con él por unos minutos y en este año también nuestro atractivo principal es la zona de nieve. Es una zona en la cual los niños pueden, bueno, acompañados de sus padres pueden entrar y también interactuar con la nieve, armar sus personajes favoritos. Es un recorrido familiar, también todos los días tenemos shows con diferentes artistas, shows infantiles, comparsas, teatros, todo lo que una familia necesita para esta Navidad, para poder divertirse y pasar un momento agradable. Quiero recordarles esta Navidad que propongo hacer algo diferente. Los regalos son buenos, a todos nos gustan, eso no está mal. La parte mala es que a veces damos el regalo y nos olvidamos de decir por qué lo damos. Entonces, esta Navidad quiero que todos ustedes me ayuden y digamos cosas como, por ejemplo, te amo, te quiero, me agradas, te extraño, estoy contento de estar a tu lado. No se olviden, conviértanse en mis ayudantes. ¡Feliz Navidad para todos!